Bienvenidos a Isla Eco, soy Celestino Mutis, nací en Cádiz en el año 1700, aunque médico, se me reconoce por mis significaciones como botánico. Me embarqué con 28 años para ir a América y estudiar plantas para uso medicinal y comercial. Mi vida transcurrió en el siglo 18. Fui muy famoso a nivel mundial, y aún lo sigo siéndolo, pues colegios, parques y calles tienen mi nombre. ¿Qué hice para ser reconocido? Diré y dirigí la real expedición botánica y científica más importante de América. Mi expedición salió de Cádiz, porque este enclave era una de las ciudades más importantes del mundo, y todo el comercio de América pasaba por aquí. Hoy vais a aprender muchas cosas sobre mis investigaciones y los resultados que se pueden conseguir. Atended y escuchad a mis ayudantes, pues aprenderéis muchos conceptos sobre América, Cádiz y la botánica. Que disfrutéis. Hasta pronto.